Muy buenos días, mi nombre es Alba Lucía Sánchez Flores, vivo en el corregimiento de la Marina, municipio de Tuluá Valle. Soy una emprendedora de 50 años, he hecho capacitación con el SENA, como SENA Emprende Rural. He sido ganadera toda mi vida, tengo una experiencia de 30 años, experiencia que adquirí con mi padre, que en paz descanse, y pues ha sido una profesión de familia. Mi ganadería se llama SF, consiste en la ceba de novillos de razas especializadas como la Blondia quitanía, Simbran, Brangus, Angus F1 y Cimentel, que permiten el aumento de 850 a 1000 gramos diario, que aportan carne magra en canal con un rendimiento del 67%. Haciendo del producto en pie de cría de la ganadería SF, un mercado tanto para los abastecedores de carne bovina de calidad, como también es muy importante para todas las subastas de la región. En tres años me veo teniendo una ganadería de muy buena calidad, reconocida en el mercado, ampliamente cotizado por todos los abastecedores de carne bovina, por una buena carne magra e inocua. El sueño que uno tiene como ganadería es tener una ganadería muy reconocida en la zona, por su mercado, por su calidad, ampliamente cotizado, y yo siendo una mujer rural, campesina, doy gracias a Dios y que he podido adquirir muchos conocimientos técnicos, y ya hace más de cinco años he obtenido un reconocimiento de alta calidad, como es la ganadería SF. Pues uno de los momentos más difíciles acá en la zona fue la incursión armada paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, del Bloque Calima. El 31 de julio de 1999 hizo presencia en el corregimiento de la Moralia, un corregimiento vecino acá a la Marina, donde hubo mucha zozobra, donde a los campesinos les tocó que vender sus tierras e irse. La ganadería fue un producto muy malogrado por esta situación, ya que no venían los compradores, muchos abastecedores de carne bovina, cerraron sus negocios y se fueron para la cabecera municipal, como es Tuluá. Gracias a Dios, ya el 18 de diciembre del 2004, en el corregimiento de Galicia, hubo una entrega de armas. Desde ahí se volvió a activar la ganadería, los cultivos, haciendo también que la ganadería SF continuara, era muy nueva en ese tiempo, entonces que continuara con el proyecto. Y gracias a Dios, aquí vamos, cada día fomentando más el trabajo en esta zona. Gracias a Dios. Mis clientes me prefieren porque el ganado de la ganadería SF tiene muy buen rendimiento en canal, también muy buen rendimiento en báscula, son animales muy mansos, e incluso los llevan otras ganaderías para acabarlos de apretar de 500 a 550 kilos. Yo estoy convencida que mi competencia no es un riesgo para ninguno, ya que yo manejo razas de animales especializados en la carne bovina, y la competencia siempre maneja novillos, criollos, mestizos, de poca genética, bajo el arraigado modelo de ganadería extensiva. Por ende, son animales que solamente tienen un crecimiento a diario de 450 a 550 gramos. Baja en carne magro, es un material muy castigado por los abastecedores y expendios de carne, ya que solamente tienen poco rendimiento. La ganadería SF maneja razas especializadas, como la Angus, la Brangus, la Cimental, el Blom de Aquitanía, con rotación extensiva e inteligente, que permite un aumento de 850 mil gramos diarios, demandada por el mercado, tanto de los abastecedores como los expendios de carne de la región. Mi proyecto es una fuente de empleo en la región, ya que en una ganadería tecnificada se necesitan abonar los potreros, la rotación, la sanidad bovina y el manejo de praderas. Todas estas actividades conllevan a tener una ganadería bien tecnificada. Se compran los semovientes en predios cercanos, con muy buena calidad genética, también en subastas, ganaderas de muy buena calidad y con toda la documentación ICA. El segundo es el manejo de la sanidad bovina. Cuando llegan a la finca, al predio, se hace la desparasitación, vitaminización, se hace el topizado y también se hace marcado, se seleccionan por su peso y tamaño. El proceso de rotación intensiva y cerca eléctrica. Este proceso dura de 9 a 10 meses, donde los animales ya tienen un peso adecuado, generando carne magra e inocua, totalmente seguro para el consumo humano, garantizando el bienestar animal. Por ende, es un producto sano de muy buena calidad que les ofrece la ganadería ICF. Le agradezco mucho al SENA por esta oportunidad. Le doy las gracias y espero que me visiten para que conozcan más de la ganadería ICF. Muchas gracias.